Bueno, estamos en el rodaje de esta canción tan veraniega, ¿no? No hay dos sin tres, ¿cómo lo estáis viviendo, chicos? La verdad es que es un honor, es la primera vez que venimos aquí a la península y nos ha parecido increíble el rodaje, lleva todo un día y aunque es muy agotador, bueno, el contacto con los fans y todo esto es muy bonito. Entonces estamos bien felices y es lleno como de energía, de color, de fútbol, bien bueno. Pues hemos visto a todos, además con la pelota, deportistas, playeros, David... Sí, una vez más, la idea es fusionar la música con un evento deportivo, pues bueno, de una magnitud tan grande como lo es la Eurocopa. Encibe, bueno, pues he tenido la oportunidad de presentar una canción hace dos años también con el Mundial y ahora, bueno, pues gracias a Gali y a Andandi, pues mira, pues esta canción, Gol, que es su versión original, la hemos trasladado, le hemos puesto un eslogan no hay dos sin tres, pues de cara a la Eurocopa, con ese sueño que tenemos todos los españoles y estoy feliz, estoy feliz de que me hayan invitado. ¿Vale no para España por el no hay dos sin tres? Mira, estamos muy felices de lo que está pasando, estamos muy felices de haber podido trabajar con David, yo creo que esta es una oportunidad buena para nosotros, que estamos, digamos, empezando en todo esto y nada, queremos que los fans sigan conectados a toda la música y sigan pendientes de todo lo que está pasando. Los fans españoles ya los tenéis aquí enganchados, ¿eh? Bueno, la idea es que ellos nos tienen enganchados a nosotros, nos escogieron, escogieron nuestra música, digamos que la primera canción que sacamos, que yo te esperaré, la acogieron con muchísimo cariño y queremos venir y apoyar a la selección española, estamos seguros de que van a ser unos grandes competidores de la Eurocopa y bueno, ¿qué más que sacar una canción para unir el fútbol, que es una fiesta importantísima? Bueno, y la música que yo creo que en este verano va a dar mucho de qué hablar. Ahora que David no nos escucha mucho, ¿qué tal es trabajar con él? Muy chévere, muy chévere, muy chévere. No, 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 no. Te decimos la verdad, yo creo que es un amigo para nosotros en este momento. No lo tomamos como un trabajo, sino algo muy divertido. Claro, por rato. Yo que os he estado viendo, creo que David, en cuestiones futbolísticas os lleva un poquito de ventaja, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Es español, es español, no hay nada que hacer ahí. No, hombre, que hay mucha calidad colombiana también. No, hombre, sobre todo lo más bonito que tiene este videoclip es lo que quizá ha dicho, bueno, Dandy, ¿no? Bueno, que, bueno, pues no hay figurantes, sino todo lo contrario, es abierto al público, todo el mundo interactúa. Hemos rodado en una escuela preciosa con niños, ha sido eso, ha sido hermoso. Fue bien bonito. Estuvimos también en un gimnasio con la gente de la tercera edad haciendo ejercicios y en medio ellos colaborando con la pelota en el mercado. Lo del mercado fuimos, nos daban comida mientras grabamos el video, fue bien bonito. Vamos, vamos, chate, jamón. Eso es España, chico. Yo sé y sinceramente te contagia toda la alegría que era precisamente lo que queríamos imprimir en este video. De otra forma no hubiera salido bien. Yo creo que el contacto de la gente y la espontaneidad que nos ha dado tener a todos los fans, bueno, tomando fotos y repartiéndonos comida y a los niños riéndose y la profesora súper feliz. Esto todo como que se junta y crea un producto bien bueno. La gente está acostumbrado porque en España ya sabéis que la adoramos, que la queremos mucho. Y una vez más tienes a tus fans aquí, pegadas para ver un momentito. No, y aparte he visto que muchas del club de fans han querido colaborar de cerca, bueno, pues llamaron directamente a la productora para estar bien de cerca en, bueno, pues en los close-ups de las grabaciones. Y muy bien, el cariño está presente, está clarísimo. Y después, bueno, pues una vez más también le han demostrado el cariño a Cali. Claro que sí, claro que sí. Bueno, cantan las canciones, nos piden fotos, eso es bien bonito. Sobre todo cuando es la primera vez que venimos al país, entonces es un recibimiento bien especial. Tengo que decir que esta canción, Gol, en su versión original, ellos ya la consiguieron poner número uno en muchísimos países latinoamericanos, incluso en Europa, también en España. Después ya, oye, pues se quedó como el himno español, por así decirlo, para la Eurocopa y me invitaron. Por lo tanto, vamos, que no han sido una oportunidad para ellos, sino también para mí, muchachos. Muchas gracias. Que soy yo una máquina. Que se nos entrega suerte la canción de a mí. Vamos a ver. No va a traer, no va a traer. Para eso la hicimos. Y la idea de grabar así con toda la gente, en colaboración, es eso, ¿no? Es como que es un partido gigante en el cual la gente a través de la televisión, bueno, pues está muy pendiente de lo que está pasando, como siempre dice nuestro amigo Cali, ¿no? Es como un partido entre todos y todos tratamos de apoyar a la selección. Así es. Quiero aprovechar la ocasión para felicitarte por ese concierto en el Royal Albert Hall en septiembre. Londres, muy pocos artistas españoles han tenido la oportunidad de poder mostrar su música allí y tú vas a hacerlo en septiembre. Cuéntanos cómo fue y cómo te has sentido. Pues mira, se me pone un poco el pelo de punta porque sí es cierto que es un lugar mágico que nunca antes pensé que podía presentar mi música. Es como una continuidad a lo que pasó en el teatro real y, oye, ojalá que puedan venir más teatros de esa magnitud, ¿no? Sin ninguna duda son teatros que hacen crecer la carrera, pues bueno, pues un peldaño más. Así que, bueno, sé que mucha gente viene de España, de otros lugares, de otros países de Europa y a ver qué tal. Ojalá que sea un concierto especial, a ver qué tal. Ojalá que lo recuerdo para siempre como algo memorable. Este disco ha traído muchísimas cosas buenas. Sí, ha sido... Traté de hacer un paréntesis en mi carrera, ¿no? Tratar de alejarme un poquito del pop para hacer un sonido menos comercial y al final, pues nos ha dado la sorpresa a todos. Quizás mostrar un David tan diferente a la gente le ha sorprendido y me ha permitido hacer muchos conciertos. Es cierto que a raíz de lo del teatro real he podido hacer muchísimos conciertos. Por eso, hacer esta canción, ¿no?, de No hay dos sin tres, que es tan electrónica, pues puede chocar un poco. Pero como ya prácticamente estamos en, bueno, pues casi finalizando la gira, lo veía perfecto. Y aparte, que no me podía perder una vez más, pues apoyar a la selección española.